¡Peppa, aventuras! ¡Uaaaaaah! ¡Ya es de día! ¡George! ¡George! ¡Ya me he despertado! ¿Estás ahí? ¡Y, Peppa! ¡Me voy a dar un bañito! ¡Que tengo calor! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Yo me acabo de levantar de la cama! ¡Muy bien, Peppa! ¡Yo acabo de encender la bañera! ¡Y me estoy relajando mucho en el cuarto de baño! ¡George! ¿Por qué no bajas? ¡Estoy en el salón! ¡Ven conmigo! ¡Podemos leer revistas! ¡George! ¿Estás por ahí? ¡Baja al salón! ¡Ya verás qué guay! ¡Y, Peppa! ¡Es que me tumbaron la litera! ¡Para dormir un ratito! ¡Que estaba cansarito! ¡Me encanta la litera de arriba! ¡George! ¿Te apetece desayunar? ¡Voy a hacer tortitas! ¡Ven de! ¡Que estoy en la cocina! ¡Y, Peppa! ¡Voy! ¡Es que primero tengo que ponerla a lavarora porque no tengo ropa limpia para ir al cole! ¡George! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! Estoy en la lavandería. ¿Quieres que te lave algún vestido? ¡Ay, sí, George! ¡Por favor! ¡El de lunares! ¡Pero ven conmigo que estoy en el salón! ¿Vemos un capítulo de alguna serie? ¡Y, Peppa! ¡Me apetece mucho! ¡Qué guay, George! ¡Me encanta pasar el tiempo contigo! ¡Peppa! 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 ¡Respierta! ¡Peppa! ¡Respierta! ¡Que ha venido Papá Noel! ¡Y nos haré dejar un regalo en la chimenea! ¡Peppa! ¡George! ¡Ay! ¡Estaba soñando! ¡He tenido un sueño maravilloso! ¿Y que has soñado, Peppa? ¡He soñado que tú y yo vivíamos en una casa chulísima! ¡Era muy grande y tenía un montón de cositas! ¡Peppa! ¡Peppa! ¡Que ha venido Papá Noel! ¡Venga, vale! ¡Luego me cuentas tu sueño! ¡Pero ven conmigo, Peppa! ¡Ha venido Papá Noel! ¡Voy, George! ¡Guala, George! ¡Pero tú has visto este paquete! ¡Si es enorme! ¡Ya te lo he dicho, Peppa! ¡Y nos lo ha dejado en la chimenea! ¡Qué bonito! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Muchas gracias de parte de Peppa y de George! ¡Y tiene un lazo súper bonito! ¡Y, Peppa! ¡Sabía que te gustaría! ¡Qué guay, George! ¡Tengo muchas ganas de que lo abramos! ¡Yo también, Peppa! ¡Es muy grande, ¿verdad? ¡Es el regalo más grande que hemos recibido nunca! ¡Venga, George! ¡Nos vamos a abrirlo, ¿verdad? ¡Y, Peppa! ¡Vámonos a abrirlo! ¡Ay, qué será, qué será, qué será! ¡Pues ya lo tenemos aquí! ¡Vamos a abrir nuestro regalo de Navidad! ¡Chicos! ¡Habéis sido muy buenos, ¿verdad? ¡Porque este regalo es impresionante! ¡Sí, hemos sido súper buenos! ¡Te gusta! ¡Lleva un lazo y papel súper bonito de regalo! ¡Me encanta, chicos! ¡¿Qué creéis que será?! ¡No tengo ni idea! ¡Yo tampoco tengo ni idea! ¡Pues venga, porque no lo abrimos! ¡Vamos a abrirlo! ¡Venga, voy a empezar quitando este lazo tan grande! ¡Y voy a tener mucho cuidado de no romperlo! ¡Mira, Peppa! ¡Es súper bonito, ¿verdad? ¡Sí, es muy bonito! ¡Papá Noel cuida mucho los detalles! ¡Venga, Peppa, que ya voy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué será, Peppa? ¡No tengo ni idea, pero seguro que nos encanta! ¡Ah! ¡Mira, Peppa! ¡Es de Imaginarium! ¡Hala, qué guay! ¡Todo lo que tienen en la tienda es precioso! ¡Mira, Peppa! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que te va a encantar esto! ¡Que yo ya sé lo que es! ¡Qué es, qué es! Peppa, ¿te gustan las casas de muñecas? ¡Me encantan! ¡Pues esto es una casa de muñecas espectacular! ¡Ya verás! ¡Te va a gustar muchísimo! ¡Guala! ¡No me lo puedo creer! ¡Justo lo que más quería! ¡George! ¡George, ¿has visto esto? ¡Papá Noel nos ha traído la casa de muñecas de Amanda y Family! ¡Hala, qué guay! ¡Hala, qué chulo, Peppa! ¡Sí, nos lo vamos a pasar genial jugando en esta casa! ¡Es genial! ¡Es maravillosa! ¡Es súper grande! ¡Mira, mira! ¡Tiene de todo! ¡Lavandería, comedor, habitación con literas, habitación principal! ¡Incluso tiene una azotea donde puedo tomar el sol! ¡Me encanta! ¡Es genial! ¡Muchas gracias, Papá Noel! ¡Madre mía, Pepa! ¡Esto es un regalazo, eh! ¡Sí! Bueno, Pepa, pues si quieres, yo os puedo ayudar a montarla. ¡Sí, por favor, que nosotros somos pequeñitos y esta casa es súper grande! ¡Seguro que se monta muy bien y muy fácil! ¿Has visto cuantísimos detalles tiene? ¡Sí, estoy deseando que la saquemos de la caja! ¡Pues vamos allá, Pepa! Porque yo también tengo muchísimas ganas de ver el resultado final. ¡Me encanta la cocina! ¡A mí también! ¡A mí me gusta todo! ¿Y yo me puedo meter en la lavadora? ¡George! ¡No! ¡Es una lavadora de juguete! ¡Evera! ¡Pues jugaré a que me meto en la lavadora! ¡Sí, eso sí! ¡Puedes jugar a eso! ¡Qué chula! ¡Muy bonita! ¡Me gusta un montón! ¡Es mucho más grande que yo! ¡Sí, George! ¡Es que tú eres muy pequeñito! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a sacar la casita de esta caja! Y aquí tenemos todos los elementos que componen la casita que Papá Noel les ha traído a Pepa y a George. No me digáis que no es una auténtica preciosidad. Mirad, estas son las paredes que llevan papel pintado, algunos cuadros, adornos, incluso están dibujados los enchufes. Este cuadro me encanta y este de aquí también. Mirad, ¡qué bonita! La zona de jardinería. Yo me metí en la ventana. ¡George, baja de ahí que te vas a caer! No me caigo, Pepa, yo tengo cuidado. ¡George, ten cuidado, por favor! Venga, chicos, que vamos a montar la casa y ya veréis qué chula queda. De momento la estructura es una pasada, ¿verdad que sí? Bueno, chicos, pues ahora lo que vamos a hacer es sacar los muebles, ¿vale? ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Qué emocionada estás, Pepa! Es que está chulísimo, no me lo esperaba, ¡qué bien, qué bien! Mirad, chicos, aquí tenemos la zona de la lavandería. Cajones, una tabla de planchar para que nuestra ropita esté siempre limpia y aseada. Y aquí tenemos la cesta de la ropa sucia. Mirad, un bote de detergente, la plancha, un cepillo para la ropa, ¡cuántos accesorios! Y también tenemos la lavadora, ¡qué funciona, qué pasada! Seguro que queda fenomenal, ¿os imagináis cómo quedará de bonita? ¡Yo sí, yo me lo estoy imaginando y es espectacular! Pondré una plantita y pondré la lavadora al lado del cesto de la ropa sucia y dará vueltas. ¡Sí, sí, me lo estoy imaginando, va a ser maravilloso! La zona de la lavandería. Venga, pues ahora vamos a seguir sacando cositas. Mirad, esto es la silla del escritorio. Y esto, el escritorio para hacer los deberes. Y aquí tenemos las literas. ¿Quién quiere dormir arriba? ¡Yo, yo! ¡Ay, me estoy imaginando cómo quedará el dormitorio! Yo dormiré arriba, al lado de mis cuadros. Y me pondré un perchero con mis vestidos favoritos y mi silla en el escritorio. Y una alfombra, me pondré una alfombra. Seguro que me queda una habitación súper bonita. Y... pero yo dormiré arriba, Pepa. Venga, chicos, vamos a seguir viendo qué más muebles tiene la casa. Como esta mesa, este sillón, para el salón, ¿verdad? ¡Qué blandito y qué cómodo parece! ¡Y es muy cómodo! Y aquí tenemos un sofá más grande, Pepa. A ver si te parece cómodo. ¡Uy, me parece muy cómodo! Creo que me voy a echar una siestecilla. Chicos, ¿cómo quedará el salón? Pues el salón quedará súper guay porque podremos poner una lamparita y cojines, cojines rojos. Me apetece poner cojines rojos en el salón. Y pondremos las fotos de la familia. Y va a quedar muy bonito. Yo también me lo estoy imaginando. Va a quedar genial. Y hablaremos de nuestras cosas en los sofás. Muy bien, pues mientras vamos a seguir sacando cosas. Mirad, esta es la mesa de la terraza con la tumbona a juego. ¡Qué colores más divertidos! ¡Ay, chicos, qué terraza más bonita! ¿Os la imagináis? ¡Sí, sí, yo me la imagino! Me tumbaré en la tumbona y tomaré el sol. Y tendré plantas con macetas. Y las cuidaré mucho. Muy bien, mirad, esto es el váter. Aquí haréis pipí y popó. Y también tenemos el lavabo. ¡Qué chulo! Se encienden las lucecitas, chicos. ¡Qué bonito! ¡Me encanta esta bañera, chicos! ¡Menudos baños os vais a dar aquí más guays! ¿Os imagináis cómo quedará el baño? ¡Sí, yo me lo imagino todo superaseado! Con cuadros de pajaritos y una alfombra circular en el suelo. ¡Qué chulo va a quedar el baño! Y pondré mi cepillo de dientes y George no bajará la tapa. No, pero me daré un baño y me quedaré muy fequito. Bueno, chicos, aquí tenemos la cama de matrimonio. ¡Ay, yo me imagino el dormitorio! Me lo pasaré super bien. Dormiré con mamá y con papá Pig. Y tendremos una estufa para cuando tengamos frío. Y daré saltos en la cama. Sí, sí, me lo estoy imaginando. Daré muchos saltos. Y pondré un cuadro de flores. ¡Qué guay! El dormitorio quedará super bonito. Muy bien, Pepa. Y mirad, aquí tenemos la mesa de la cocina con las sillas para desayunar. Aquí tenemos el horno con un armarito para guardar los utensilios de cocina. Incluso hay sartenes. Y aquí podéis hacer pizzas. También tenemos una nevera enorme que me encanta. Y aquí podemos hacernos batidos. Tenemos un microondas, más mueblecitos y un montón de utensilios y de comiditas. Incluso hay lavavajillas. Y aquí tenemos el fregadero con una vitrina para almacenar los utensilios de la cocina. ¡Qué guay, chicos! ¿Os imagináis la cocina? La cocina será espectacular. Tendremos nuestra nevera en la izquierda del todo. Y pondremos también la mesa con las sillas. Y la nevera la tendremos siempre llena de alimentos super ricos. Y el lavavajillas lo usaremos para fregar los platos. Y también tendremos una pila y un armarito con cositas. Y en el horno haremos pizzas y comida super rica. ¡Me encanta la cocina! Será roja y blanca. Como la mesa y las sillas. ¡Qué chula es esta casa! Sí, Pepa, es muy chula, pero está vacía. ¡Sí, está vacía! Pero mirad qué papel más bonito hay en las paredes. ¿Os gusta este de flores? Con un cuadro de mariposas y fotos familiares. ¡Hola! Estoy en la ventana. Dios, ten cuidado y no te caigas. Chicos, pues lo que tenemos que hacer ahora es amueblarla. ¿Qué os parece? ¡Sí, sí! ¡Me apetece mucho amueblarla! ¡A mí también, a mí también! Pues aquí tenemos un montón de muebles. Así que venga, vamos allá. Vamos a ir poniéndolos en la casita. Y veremos el resultado final. ¿Os apetece? ¡Sí, mucho, mucho! Mirad, amiguitos de Pepa Venturas. Todo esto son los muebles de la casita. ¿Habéis visto qué perchas más bonitas? Es un armario genial. Tenemos de todo para poder pasar unos ratos divertidos jugando en esta casita. A todas horas. Mirad la cama con la colcha, los almohadones, todos los muebles, todos los detallitos que son un montón. La verdad es que va a ser divertidísimo. Bueno, George, pues ya tenemos aquí toda nuestra casa amueblada. Y, Pepa, ahora vamos a disfrutar de la casa. Exacto, George. Ahora vamos a pasarlo genial en esta casa tan chula. Mirad, este es nuestro dormitorio. Y aquí tenemos el baño. ¿Os gusta? Muchísimo, Pepa. Aquí tenemos la habitación de matrimonio. Y aquí una ventanita que da a la terraza. Yo estoy en la terraza tomando el sol. Sí, a ellos les gusta mucho tomar el sol. Es que es súper relajante, todo muy a gusto. Ha mucho sol. Pues nada, vamos a dejar aquí a Pepa y a George disfrutando de su super casa. El regalito que Papá Noel les ha traído esta Navidad. Chicos, disfrutadla mucho, que os lo merecéis. Pepa Aventura. Bebé, bebé, tengo una pregunta que hacerte, bebé. ¿Tú quieres que juguemos a no elijas la caja incorrecta? Dime algo si quieres que juguemos. ¡Eh! ¿Lo habéis escuchado? Oye, Pepa, yo creo que ha dicho que sí, ¿eh? Bebé, te voy a hacer un juego que se va a llamar... ¿No elijas el juguete incorrecto? Pues eso es, como no elijas la caja incorrecta, pero con juguetes. ¿Tú quieres, bebé? ¡Sí! ¿A que sí que quieres? ¿A que sí que quieres, bebé? ¡Ay, yo creo que sí que quieres! ¡Uy! ¡Qué emocionada que está! ¡Pues vamos a prepararlo todo y jugamos al juego que se le ha ocurrido a Pepa Pig! ¡No elijas el juguete incorrecto! ¡Pues aquí lo tengo todo preparado! ¡Sí que está contenta la bebé! ¡Ay, abrázame, abrázame! Bueno, Pepa, ¿nos cuentas lo que has preparado? Sí, mirad, he preparado... ¡Pero qué grito es ese! He preparado dos cajas y en una voy a poner dos juguetes diferentes. Con lo que la bebé elija va a tener que jugar durante todo el día de hoy. Así que espero que elija bien. Bueno, mientras ellas están ahí hablando a su manera, os voy a enseñar lo que ha preparado Pepa. ¡Mirad, mirad, mirad! Está Pepa y sus travesuras. Tenemos dos cajas. Una caja y dos cajas. En una, Pepa quiere poner unas herramientas. ¡Mira, bebé! Espero que no elijas esto, porque además de aburrido, podría ser un poco peligroso. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero, bebé, ten cuidado, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Este bebé me parece que va a elegir muy mal. Bueno, aquí tenemos una herramienta. Y también tenemos otra herramienta. ¡Mira, bebé! ¡Un martillo! También espero que no elijas un martillo, ¿eh? Porque ¿qué puede hacer un bebé con un martillo? ¡Jiji! Espero que elija la otra caja. ¡En la otra caja sí que voy a poner cosas chulas! Bueno, pues vamos a ver si es verdad. En la otra caja, Pepa ha preparado estas bolas tan simpáticas, Clap Ease. ¡Ay, qué chulo! ¿Cómo elija esto? Le va a encantar porque aquí dentro, bebé, tenemos una sorpresa. Y aquí tenemos otra sorpresa. Pero para eso, bebé, vas a tener que saber elegir bien. Así que venga, vamos a poner cada cosa en su caja. ¡Allá vamos! Aquí voy a poner las herramientas. ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Cómo se ha quedado ese martillo! Y voy a poner las pelotitas. Pues ya lo tengo todo. Ahora voy a mezclar las cajas y mi bebé tiene que elegir. Bebé, es tu turno. ¡A elegir! La bebé ya está frente a las dos cajas. La que toque primero será la elegida. Vamos a ver. Bebé, ¿qué caja vas a elegir? A ver, ¿qué caja? ¡Ay, mirad, mirad, mirad! ¡Ya está claro! ¡Vale, vale, vale! ¡La bebé ha elegido! ¡Pues ya está! ¡Ya lo tiene muy claro! Así que ahora lo que queda es descubrir el interior de esta caja. Mirad, esta es la caja que ha elegido la bebé, que no suelta a Peppa. ¡Sí, así no puedo presentar el vídeo! ¡Es que no me suelta, eh! Bueno, ve contándolo tú. Sí, sí, tranquila, Peppa. Yo prefiero que os hagáis grandes amigas. ¡Ay, es que es muy adorable! ¡Me gusta mucho cómo me coge! La verdad es que no le suelta. Bueno, bebé, vamos a descubrir si vas a jugar con unas herramientas o con esas bolas tan divertidas que a ver qué llevan dentro. ¡Tachán, tachán! A ver, a ver... ¡Allá vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, qué nervios, qué nervios! ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Ah, bebé, mira! ¡Qué suerte! ¡Has elegido correctamente! Pero bueno, podemos jugar con estas bolitas tan chulas que no sabemos lo que tienen dentro, pero que te las voy a abrir enseguida. A ver... ¡Porfa, porfa, vamos a verlas por dentro! ¡Ay, sí, sí! Me parece que la bebé también quiere. Mirad, oye, las pelotitas son una chulada. Me encantan. Me gusta un montón esta purpurinita tan mona. Uy, mira, esta hace juego con mis uñas. Y vamos a ver lo que hay dentro, bebé. A ver si te gusta. ¡Tachán! A ver... ¡Mirad, por favor! ¡Qué cosa más bonita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que se me cierra! ¡Mira, mira, mira! Sí, toma, toma, te lo dejo. ¡Ay! ¡Pero qué bonito! ¡Por favor! ¡Mirad! ¡Nos ha salido este muñequito tan bonito y tan brillante! Pero es que lo que me ha gustado mucho es el interior de esta bola. ¡Atención! Porque está todo, todo, todo acolchadito. ¡Ay, por favor, qué chulada! ¡Uy, qué cosa más bonita! ¿Te gusta, bebé? Mira, toca. Mira, qué suave. Mira, ¿has visto? Sí, ¿eh? Es súper bonito. ¡Ay! Adorable. Y lo mejor es que todavía tenemos esta otra bola por descubrir. A ver, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Ay, mira! ¡Te va a encantar, bebé! ¡Es una mariposa! ¡Ay, por favor, qué bonita! ¡Mira! ¿Te gusta? ¿La muñequita? ¡Ay, qué guay! Sí que le gusta. Mirad cómo la coge. Le encanta. Porque además, también está acolchadita. Pero bueno, qué guay. Oye, esto tiene pinta de ser muy cómodo. ¡Yo me quiero meter dentro! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! Pero, Pepa, ¿qué haces? ¡Ay, es que está tan suave que estoy súper a gusto aquí dentro! ¡Ja, ja! Sí, estoy aquí, bebé. Aquí estoy. Oye, me encanta. ¡Qué guay! ¡Ay, cómo mola! Aquí voy a esconder yo mis tesoros más preciados. Oye, bebé, estoy muy contenta. Has elegido el juguete correcto y además es muy bonito y muy divertido. Y no lo sueltas. Así que me parece que vamos a pasar mucho rato entretenidas con estos muñequitos tan dulces. Bien, buen trabajo, bebé. Sí, lo has hecho fenomenal. Yo me quedo aquí, ¿eh? En la bolita, que me gusta mucho. ¡Pepa Venturas! ¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a Pepa Venturas. ¡Ay, hace un día maravilloso! ¡Mucho calor! Así que me he venido a un río y aquí tengo a Bebé Humano y su papá que están jugando por el agua. Están haciendo un montón de carreras. A ver quién llega primero. ¡Jijiji! ¡Ay, qué bien! Se están refrescando mucho porque, mirad, hace un calor. Y además han descubierto una fuente chulísima porque es una fuente de churros. Mirad, mirad cómo juegan. Se van a mojar un montonazo. ¡Ay, qué guay! A mí me encanta. Se le están pasando bombas. ¡Jijiji! A ver si luego me dejan mojarme a mí también un poquito. ¡Uf! ¡Qué calor que hace! ¡Luna! Mira, mira, mira lo que hago. Mira lo que hago, ¿eh? Voy a pasar corriendo muy rápido. ¡Pero cuando haya chorros! ¡Hora! ¡Hora! ¡Cuando haya chorros! ¡Por el medio, ¡hora! ¡Hora! ¡Por el medio, por el medio! ¡Por el micelta! ¡Por el micelta! ¡Ay! ¡No! ¡No hay otro hilo! Así tampoco se reen. Mira, mira cómo saltó. ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡No! 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 ¡Mira! Te voy a saltar. ¡Ya, ya! ¡Falta! Te voy a saltar. ¡Mira! ¡Ay! ¡Ahora yo, ahora yo! ¡Qué bien! Y después de tanto mojarme, me he puesto aquí en el césped a que me dé el solecito y me voy a secar y así voy a casa completamente seca. ¡Uy! ¡Jiji! Mi amiguita también ha venido. ¡Eh! ¡Que me has tirado! ¡Levántame, por favor! ¡Levántame! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no me gusta el suelo! ¡Levántame! ¡Así! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!